Hola gente, ¿cómo les va? Se van a ir sumando supongo ¿Cómo andan? Yo voy saludando de a poco Mientras esperamos a la entrevistada Que va a venir un ratito nada más ¿Cómo andan? ¿Cómo van llevando la cuarentena? Sin fútbol, sin nada Y ahí está la entrevistada ¿Cómo estás, Elin? Todo bien, ¿vos? Bien, todo bien, acá Vamos a decir disfrutando de la cuarentena Pero la verdad que no se disfruta nada Pero bueno, estamos adentro de casa Y vos estás en el país Sí, estoy contenta de estar en el país A ver, vamos a ponerle algún efecto a esto porque Porque me divierte Solo porque me divierte La gente se sigue conectando Así que vos Hacé lo que vos quieras Vamos a probar, a ver ¿Cómo estuvo eso de estar en Italia tanto tiempo? Uy, la verdad que Nada, fue bastante duro Te digo, ya los últimos meses Se hacían Largos y difíciles Más con todo este tema Que estuve dos semanas Literal En cuarentena Estuve catorce días en cuarentena Y ya cuando estaba por terminar Obviamente que ahora la van a alargar Nada, decidí volverme Y nada, viajé para acá ¿Cómo arreglaste con el club? Le cuento A los televidentes En este caso que Elin vos estaba jugando en Italia Y que de Japón Te fuiste para Italia directamente Sí No tuve la posibilidad de volver Sabía que este iba a ser un año Larguísimo, la verdad Ya venía de la temporada pasada De irme a Brasil Volver una semana Irme a Italia A otro club Toda una experiencia Después volver Toda la experiencia de selección Irme al club Volver para la selección El prolimio con las panteras Y viajar derecho De nuevo a Italia O sea La verdad que ya estaba muerta Fue durísimo No poder volver a Argentina En ninguna de las dos ocasiones Pero bueno, nada Disfrutando realmente De las experiencias Además de las experiencias Nosotros hablamos Por ejemplo En San Lorenzo de América Con Hace poquito Con Mariano Quindairos Que está en Roma Sí Y nos contó Que la está pasando bastante Mal En el sentido de que En el país se la pasa mal En Italia se la pasa mal Contame vos ¿Cómo viste? ¿Cómo se manejó Italia Cuando comenzó esto Del coronavirus? ¿Y cómo lo estábamos viviendo Nosotros los argentinos? Que hace muy poquito Arrancamos con esto De la cuarentena De no poder salir de casa Sí, exacto Creo que a Italia Le costó muchísimo entender Cómo se estábamos viviendo Esto del virus La cantidad de contagios rápidos Creo que no entendían tampoco Los medios Fue todo De golpe Se dejaron estar un montón Y nada Creo que hoy en día En Argentina Estamos un paso adelante Porque contamos la experiencia Que bueno Que tuvo Italia Que tuvo Europa Que tuvo China mismo Y que estamos tomando Las medidas Creo que justo a tiempo Siempre y cuando Sepamos respetarlas Sepamos que Realmente es un virus fuerte Que no es que mata A personas Mata a la gente Porque se contagia Muy rápido Y colapsan Los sistemas de salud Entonces lo único Que tenemos que hacer Es quedarnos en casa O sea Es loquísimo Estar diciendo esto Pero solamente Tenemos que estar en casa No movernos Ser súper higiénicos Tomar todas las precauciones Para salvar nuestra vida Y que no colapse El sistema de salud Para que haya respiradores Para la gente Que realmente lo necesita Para la gente mayor Que es la que más está en riesgo Así que nada Gente a quedarse en casa Sé que es aburrido Sé que es difícil Para todos Todo el mundo está Conmocionado Con esto No es que nos pase solamente A nosotros los argentinos Así que nada Creo que tenemos Que tomar conciencia Lo más rápido posible Y el día a día ya ¿Cómo era? Porque vos Sos una jugadora de elite De selección Ya le contamos A los televidentes Que los Juegos Olímpicos Se han suspendido Este año que viene Con lo cual Después vamos a hablar De qué va a pasar Con el INA 2020 Porque es un tema Supongo Exacto Ahora nada Estamos todos en stand-by Como está el mundo La verdad Nada No sé nada Por ahora estoy Estoy entrenando Online con la selección Nos conectamos todas El profe Nos hace una rutina Durísima Realmente durísima Nos está matando Así que nada Entrenando a full Y en Italia Los días se hacían pesados Pero se hacían pesados Más que nada Por las noticias Yo trataba de no mirar televisión Porque si no Me volvía loca Pero como te dije Estuve dos semanas Como que no No entendía nada No entendía Qué estaba pasando De repente estaba jugando Entrenando Y a las dos horas Antes del partido Me suspendían el partido Y bueno Decían No chicas Tenemos que estar en casa Estábamos tres días en casa Volvíamos a entrenar Una semana Y el domingo Una hora antes del partido No chicas Se suspende Y era como Nada Durísimo Hasta que tomaron la decisión Que era realmente cuarentena Porque nada Yo estaba ahí Para jugar al volei Obviamente Y si no jugo al volei Para mí Ya no tenía más nada Que hacer en Italia Y me quería volver Como sea Hablando de eso De que vos te querías volver Yo sé que vos Querés mucho al país Y querés mucho a San Lorenzo Me consta Y que extrañaste bastante Esto de Bueno Vos te fuiste de San Lorenzo A Brasil De Brasil A Italia Selección De vuelta a Italia Ahora Argentina Y también Las que se fue Por ejemplo Santo Fortuna Que compartió La camiseta de San Lorenzo Con vos Que salió campeonato No sé si pudiste hablar Con ella en estos días Porque ella está en Francia Sí, obvio Estuvimos en contactos Más Nos pudimos juntar una vez Cuando empezó Fuerte Lo del coronavirus Quería ir a Nada A visitarla A estar con ella Pero bueno Se hacía imposible Porque no sabíamos Si un día cerraban La frontera Si no Si teníamos que entrenar Si no Si se suspendía Si no se suspendía Si jugábamos Si no jugábamos Era todo un minuto a minuto Estábamos súper tensas Y no nos queríamos Arriesgar a nada Porque capaz Una iba O la otra venía Y después No podíamos volver ¿Y cuál es la situación? ¿Cómo está la situación En Italia? Porque en teoría Vos tendrías que estar jugando Ahora La realidad es que no lo van a hacer No saben hasta cuándo Supongo que abrir Pero vos tenés que volver ¿Te quedás? La verdad No lo sé Hoy en día Quiero estar acá Quiero disfrutar De esta pausa De este receso Mi liga está cancelada Por eso decido volverme Seguramente con esto De los Juegos Olímpicos Se postergue todo Y la liga Quiera volver a comenzar Yo como dije siempre Priorizo mi salud Y si no me siento segura Y en las condiciones Justas Para poder estar tranquila Y jugar al volei Nada Prefiero estar en Argentina Cargar pilas Estar con mi familia Con la gente que quiero Capaz me toque hacer Un año acá De nuevo Sé que es difícil Porque uno se va Llena de ilusiones Nada Yo estaba por un sueño En un equipazo La verdad Estábamos Por arrancar playoff Y nada Teníamos un equipo Para ascender Y mi sueño Jugar en a uno Y más que ganando un ascenso Y nada Se ve todo parado Por esta pandemia Así que Nada Tratando de bajar un cambio De relajarme Como te dije De juntar pilas Y bueno Va a venir lo mejor Lo que tenga que ser Va a ser Vas a ver que sí Porque aparte Siempre te fue bastante bien En lo tuyo Y después bueno Te tocó volver ¿Cuánto tardaste en volver? ¿Qué pasó en esos aeropuertos De un lado a otro? Porque uno va siguiendo Las historias Y más o menos Va conociendo tus humores De acuerdo a lo que vas subiendo Pero cuéntame Nada Realmente estuve dos días De volver Dos días Literal De aeropuerto En aeropuerto Nada El viernes Tomo la decisión De volverme completamente Así que saco un pasaje Para el sábado Un pasaje Que no sabía Si iba a salir o no El vuelo Era jugármela Completamente Era explorarme Al virus Así que Bueno Nada Salí Entregadísima Te digo Armé la valija Dejé la casa Y me persigné Y dije Ya fue Que sea lo que Dios quiera Por favor Ayúdame Y bueno Nada Salí Tuve dos horas y media De auto Hasta el aeropuerto Cuando llegué a Milán La puerta Que decía El pasaje Cerrada No había nadie Yo digo No señorita Está cerrado El aeropuerto No Para qué Puede ser Hasta que Bueno Nos fijamos bien Y habían mandado Todos los vuelos A una sola Terminal Donde éramos Cinco personas Nada más Éramos policías La chica que hacía El embarque Yo y tres pasajeros más Todo el aeropuerto Vacío 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 Y bueno Nada Ahí pude viajar Hasta Roma Cuando llegué a Roma Sí Ya había muchísima gente Sí el aeropuerto vacío En el sentido Que nada Negocios abiertos Pocos Pocos negocios Para comer Digamos Restaurante abiertos Sí las maquinitas Donde vos podés Meter la moneda Y sacar No sé Agua O masitas Esas cosas Sí Pero el resto Estaba todo cerrado Obviamente Y después Nada Me subí al avión Y dije Bueno voy a San Pablo Estaba feliz No podías creer O sea Iba todo muy bien No podía salir Todo tan bien Yo a Brasil Llegué a las cinco De la mañana Y a las siete y media De la tarde Salía mi vuelo Así que bueno Nada Estuve dando vueltas Ahí por el aeropuerto Comí chipá Que hacía mucho Yo no comía Y bueno A las cuatro y media Por ahí Cuando hay que embarcar Me iba a ver A la pantalla Y decía Abuelo Demorado Sale a las diez Yo dije No ¿Qué hago? O sea Tres horas más Bueno Esperas a tres horas más Para el embarque No No se embarca No No se hacen check in Porque El vuelo está demorado Y no sabes si sale Lo vamos a hacer A las diez Para salir a las doce Bueno Nada Entonces ahí Esperando Un montón de gente Argentinos Que lloraban Gritaban Gente mayor Que la maltrataban Una situación Realmente Muy fea Muy fea Gente mayor Que nada Venía de viaje Obviamente No entendía el portugués Era el cuarto vuelo Que había comprado Para poder volverse Después de que le habían cancelado No sé Cinco vuelos Pónele Y hacía dos días Que dormía en el aeropuerto Yo no sabía Más qué hacer Y Pónele Los de las mismas Aerolíneas También Con toda esta situación Que lo sobrepasa Que mucho no pueden hacer Los dejaban tirados No Fue Estresante Hasta que bueno Pudimos hacer el check in Cuando llegamos a la puerta Y dijimos Bueno dale Ahora embarcamos Se hace la hora Lo embarcábamos Lo embarcábamos Nos decían que desde Buenos Aires No estaba permitido Que volemos Que teníamos que esperar La autorización Del gobierno Para poder volar Y bueno La autorización No llegaba No llegaba Terminamos saliendo A las 3 de la mañana Llegué a las 6 A Buenos Aires Ah como si fuera Pasar para Europa Otra vez Si fue la verdad Esas 24 horas Adentro de ese aeropuerto Fueron lo peor Del mundo Porque la gente Se volvía Realmente loca Iban al mostrador Gritaban Se peleaban Nadie que sabe nada Todas hipótesis No Fue caótico Y a todo esto Acá tenías a alguien Que te podía confirmar Algo de lo que pasaba En el aeropuerto Che está abierto Está cerrado Es verdad Es mentira Solo a todos Que me iban ayudando En ese momento Bueno Mi representante Gente De la federación De volei El manager De la selección Mi técnico De la selección Bueno Anabela Ahí del club De San Lorenzo Que una genia Nunca me ayudó En todo el viaje Estuvo en todo momento O sea 95% del viaje Fue gracias a ella Así que le mando Un beso grande Genia Total Vamos a recordarla De vuelta ¿Nombre y apellido? Anabela Anuki Conocida por Anuki De San Lorenzo Gracias Se lo dije Se lo agradecí Porque nada Realmente me iba diciendo Fijate este vuelo Este vuelo está autorizado Fijate el otro Bueno Fijate si no Te tenés que comprar Otro pasaje Era un minuto Minuto de estrés Total ¿Cuántas horas dormiste Cuando llegaste a Buenos Aires? Sin repetir Y sin soplar Llegamos a Buenos Aires Y me clavé una siesta De seis horas Bien Bien Tranqui No entendía nada Absolutamente nada Hay mucha gente ¿Qué se habló también En el grupo de la selección? ¿Qué se habló entre las panteras? Que de hecho Me contaste que estuvieron hablando Sobre esta decisión Que se tomó hoy Hoy en la mañana Sí, nada Sabemos que tenemos que estar preparadas Por eso estamos todas entrenando juntas Cuando volvamos Tenemos que volver de la mejor manera posible Obviamente Y nada Se va a tomar la decisión Que más nos convenga a todos Como grupo Como equipo Para cumplir nuestro objetivo Que es llegar a Tokio 2021 De la mejor manera posible Más allá de todos los problemas Y todo lo que pasó en Italia Claramente fue una grata experiencia Y me animo a pensar Vos dijiste hace un ratito Lo voy a sacarlo Voy a hacer un paréntesis importante Me queda un año Y no dijiste O por lo menos no se ha mencionado ¿Qué vas a hacer este año? ¿Qué vas a hacer este 2020? No sé, la verdad Porque bueno Hay que ver cómo sigue todo Nada Mi idea no es volverme a Italia En estos momentos Es estar acá en el país Así que Bueno, nada Voy a esperar A ver cómo se van las cosas También Cómo viene el tema de la selección Cómo vamos a entrenar Si estoy libre Si no estoy libre Si vamos a poder jugar acá en Argentina o no Y nada Tomar la mejor decisión para todos Para llegar a los Juegos fuertes La Liga ya empezó En Argentina Le comento a todos los televidentes Lo cual es bastante complicado Pensar en que Se incorporen jugadoras ahora para la Liga Por lo menos en la fase No vamos a decir más nada Ojo Ojo Simplemente eso Porque tengo primicias Que algunas jugadoras del exterior Estarían volviendo para integrarse A algunos equipos Que no voy a decir quién es la jugadora Pero sé que hay una jugadora Que estaría volviendo De donde estaba jugando Para incorporarse a un equipo No vamos a decir el equipo tampoco La tiro ahí La dejo picando No vamos a decir siquiera si es de Capital Federal De Capital Federal el equipo Ya está todo dicho Lo vamos a decir después mañana Entonces Si nos dejan Si nos dejan Eli Vos estás ahora en tu casa No vamos a decir dónde Porque si no se te va a juntar mucha gente Y no queremos justamente eso Que se junte mucha gente en la puerta Pedir fotos y esas cosas Pero contame cómo venís llevando vos la cuarentena ahora Ahí en tu casa Acá en Argentina Ni siquiera vamos a decir dónde Acá en Argentina No, la verdad que estoy feliz La gente no puede creer Pero yo estoy feliz Estoy chocha Estoy en Argentina En mi casa Para mí ya estar en el país Es lo mejor que me puede pasar Así que nada Estoy disfrutando mucho Para juntar pilas Bueno, hoy me levanté Hice una clase de yoga Después me puse a tomar sol Después almorcé Después entrené con las Panthers Hicimos el vivo Todas juntas Después me puse ahí a estudiar un rato Estuve con la compu Hice un poco de videollamada Y nada, acá estoy Hasta por lo menos el 31 de marzo Vamos a estar así Vamos a ver qué es lo que pasa Después Si hay una prórroga de todo esto Por lo que se prevé Esto da para largo Así que Nada Simplemente vamos a tener que Seguir disfrutando De las videoconferencias En algún momento Hoy vamos a tener que tomar Unos mates Vía videoconferencia Me encantaría Me encantaría No, 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 no Tenemos que Y hay que hablar también De lo que pasa En el interior Vos sos de Santa Fe Sí Y seguramente Te va a haber llegado Alguna información De lo que pasa en el interior Porque acá Cucunamos todo Dentro de Capital Y Gran Buenos Aires Las noticias son de acá Pero afuera también Hay bastante No sé si pudiste hablar Con tu familia En Santa Fe Sí, estoy hablando Con mi mamá Y mis hermanos Obviamente Todo el tiempo Trato de comunicarme Con ellos Para Para nada Para saber cómo están Me encantaría Me encantaría estar con ellos Pero ponen En mi pueblo Pasó una situación Que la gente Cuando empezó a ver Que yo volvía Y un montón de cosas así Comenzaron a circular audios No querían que vuelva Comenzaron las publicaciones Las llamadas A la intendente Del pueblo Donde vivo Para que no vuelva Para que Para que me quede En Buenos Aires O que no vuelva Porque venía de Italia Y aparte A ver Vos sabías perfectamente Qué iba a pasar Cuando pise suelo argentino Que te ibas a A estar en cuarentena 14 días Se te ve bien Y que está claro Que se te ve Se te ve muy bien No vi que hayas llegado Con ningún síntoma De hecho Contalo vos Si querés Qué pasó cuando llegaste Qué pasó en el aeropuerto Eh, nada Bueno Cuando llegamos La verdad Hicieron Nos hicieron completar Un formulario Pero fue todo Muy por arriba La verdad No hubo gente Que nos estuvo Revisando y demás Eh, ni siquiera Habíamos un policía Yo por seguridad Obviamente Porque soy deportista Y porque trabajo Con mi salud Y con mi cuerpo Lo principal Es el bienestar de uno Quería hacerme Aunque sea un estudio Porque sé que me expuse Al virus Soy muy consciente Estuve 24 horas En un aeropuerto Donde todo estaba normal Porque en Sao Paulo La gente estaba normal Había negocios abiertos Restaurantes De todo Y era Una zona roja Entonces la verdad Estaba muy preocupada Pero bueno Tengo la tranquilidad De que me quedé En Buenos Aires Que cuento con los médicos De selección Que cualquier cosa Que cualquier síntoma Cualquier No sé Cualquier tosecita Porque estoy súper paranoica Sí Sí Acabo de hacer Una tosecita Por favor Ayúdame Pero bueno Estoy súper bien Me siento súper bien Es más Hoy entrené A la par de las Chicas Y nada Me sentí súper bien Así que Tranquila Tratando de pasar Este momento Como todos Creo que Lo mejor que podemos hacer Es realmente Tomar conciencia Yo sé que Soy una pesada Diciendo esto Pero gente Tenemos que tomar conciencia Y estar encerrados Encerrados en casa Lavarnos las manos Mil veces al día Porque es un virus Muy presionero Que no nos damos cuenta Y capaz podemos ser portadores Y nada Contagiamos a gente Que por ahí Tienen las defensas bajas O que tienen problemas respiratorios O lo que sea Y la puede pasar mal Realmente muy mal Excelente las palabras Eli Para mucha gente Que nos está siguiendo Que nos está mirando Y también Quizás no toman conciencia Que piensas Esto es algo normal Que pasa Como nos ha pasado En otro momento La gripe A Pero no se tomaron Estas medidas Esto es grave Esto es grave Hay que lavarse las manos Uno parece que es repetitivo Pero es verdad Hay que lavarse las manos Salir lo menos posible Si tenés que salir a comprar Anda y volvé Tratá de tener menos contacto Con la gente Y bueno Lo bueno Es que tenemos Esta posibilidad De la tecnología Para vernos Para saludarnos Para ver cómo están Y para que la gente También se entera Un poquito De lo que pasó En el exterior Un lugar Tan vulnerable Como no parecía Que es Italia Y en definitiva Bueno Fue afectado Ojalá que todo mejore Preven que puede llegar A ser en las próximas Dos semanas España España ahora la está pasando Bastante mal Y nosotros los argentinos Tenemos que tomar Esa conciencia Y ese ejemplo Y bien lo mencionabas Vos Así que Desde ya te agradezco Por el tiempo Por la sonrisa Esa que seguramente Le llega a mucha gente Del otro lado Y bueno Lo último Que tiene que ver con No sé si tenés ganas De dejarle un mensaje A todos los hinchas De San Lorenzo Que nos están mirando Y hay otros que no son De San Lorenzo Que también nos están mirando Que son admiradores De la selección De las panteras Así que Nada Todo lo que quieras decirle A la gente Que te está mirando Bueno nada Dejarles un mensaje Positivo A esta situación Que realmente Nos encerremos En nosotros Que aprovechemos Este tiempo Para hacer las cosas Que no podemos En nuestra rutina De los días a días Que tratemos De desconectar Que renovemos energía Que miremos Adentro nuestro Que estamos haciendo mal Hacer un media culpa A ver si podemos Ser un poco más gentiles Un poco más empáticos Con la gente Que tenemos al lado Con la gente De nuestro alrededor Que muchas veces La está pasando mal Y que nosotros Capaz con un simple gesto Le podemos cambiar el día Así que nada A toda la gente Decirle que tome conciencia Que aprovechemos Para cambiar La sociedad En la que vivimos Creo que Somos nosotros Que esto Realmente está hablando Y que Somos nosotros Los responsables Que no hay otros responsables Que no tenemos Que mirar para el costado Y nada Sacando todo esto Que acabo de decir Agradecerle a toda la gente De San Lorenzo Agradecerle a toda la gente Que me sigue A toda la gente Que estuvo preocupada Por mi vuelta Que todo el tiempo Me preguntó Cómo estaba Cómo estaban los vuelos Nada La verdad que Gracias infinitas Gracias 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 Y les mando Un beso enorme Ojalá nos podamos ver Pronto Y nada Volver a nuestra vida normal Porque créanme Que todos Estamos perdiendo En este momento Pero como dicen No hay mal que por bien No venga Y creo que Que nada Que vamos a salir Más fuerte que nunca Así que paciencia Y nada Eso Eso Excelente Nada Excelente las palabras ¿Qué dicen los cuadritos Que tenés ahí atrás? No llego a ver Hello Home Sweet home Mejor recibimiento Novia, ¿no? Home Sweet home El mejor recibimiento Bueno Eli Gracias en serio De vuelta Que vamos a estar hablando En estos días Ahí nos estaban pidiendo Hablar con la Poshi Con Con La Vicky Michelle Con la Vicky Michelle Así que vamos a ver Si Hace mucho Que no No hablo con ella Y con Ando también Que ellas siguen allá en Europa Me parece que siguen las dos allá No La Poshi ya está en su casa Volvió Y Ando sigue Está en Francia Todavía Hace mucho que no hablo con Ando No sé si sigue en el mismo teléfono Si no lo cambió Por alguna característica de allá Creo que sí Pero bueno Cualquier cosa Ahora te lo paso Dale Vamos a hablar con Ando En los próximos días Para que la gente también se entere Qué es lo que está pasando Allá en el viejo continente Eli de vuelta Gracias por el tiempo Te queda bien El color de pelo Que no te lo había dicho Y el pañuelo es en la cabeza Así que nada Nos estamos viendo Cuando termine todo esto Ojalá que te veamos Por el pando de vuelta Paseando Viendo Cualquiera de las disciplinas Porque siempre has ido a ver Al futsal Al básquet Al volei también La última vez que te vi Fue allá en el volei Antes de que viajes Así que Te mando un beso grande Y nada Que sigan los éxitos Que sigas entrenando Y ojalá que vuelas pronto A las canchas Dale Juan Y un beso grande Y muchísimas gracias Por tenerme en cuenta Y darme este lugar Un beso grande Un beso grande Chau chau Bueno Eli Rodríguez Jugadora de las matadoras Ex matadora Mejor dicho Eh Y